Las bolsas europeas vuelven a cotizar con pérdidas por segunda jornada consecutiva contagiadas por la incertidumbre que generan las políticas de Donald Trump en Estados Unidos. El IBEX 35 pierde medio punto porcentual minutos después de la apertura y se sitúa en 10.728 puntos en una jornada en la que Banco Popular lidera las subidas con un 2,4% después de conocerse al cierre del mercado que vendía un 2,88% de las Ocimi Merlin Properties valorado en 145 millones de euros. Le sigue Inditex que avanza un 0,64% y CaixaBank un 0,38%. En el lado de las pérdidas Banco Santander cede un 1,70%, ArcelorMittal y Técnicas reunidas un 1,1%. En una jornada sin grandes referencias macroeconómicas en Europa, en Estados Unidos se conocerá la encuesta Filadelfia de la FED. En el mercado de deuda la prima de riesgo española se sitúa en 120 puntos básicos mientras que en el mercado de divisas el euro continúa al alza en su cambio frente al dólar y se cambia por un dólar con 11 centavos mientras que el barril de Brent cotiza por encima de los 52 dólares.